El Mujerco Cuando le sientan los pantalones para decir las verdades como son Es un gran hombre que lucha por el pueblo y para el pueblo diré lo mejor Nacido alguien en Venezuela por su patria que siempre luchó Para acabar la corrupción hace unos años su pueblo sufrió Su movimiento bolivariano para su país adelante saracón El Mujerco El Mujerco Caramba y el Mujerco Si su nombre no se leen La corrupción Para los niños También los deseamos Una canción Y una canción De muchas canciones De que te brilla Y la corrupción De que te brilla De que te brilla Y la corrupción Y la corrupción De que te brilla Quédate a mi Y la corrupción De que te brilla De su riqueza, pero muchas veces el gringo se jodió Por el control de un invadido, ay, ay Y se adentraron de aquella nación Y se adentraron de aquella nación Y se adentraron que luchan todos como hermanos Y el ejemplo del libertador Otros países que entienden hermanos Por un mañana y un futuro mejor Nicaragua, Brasil, Alemania Y hasta Cuba, también el guarador Y se adentraron de aquella nación Para hacer la constitución Y los niños también nos enseñaron Una gran salud y una institución Y los guantes a veces el que tiene que ir Y los guantes a veces el que nos hace el dolor Y los guantes a los que siguen el ejemplo Para mucho más ese gran señor Y los guantes a veces el que nos hace el dolor